hola amigos como están hoy día estamos jugando en vulcan vegas casino vamos a probar suerte veamos que logramos obtener suerte logramos sacar una gran ganancia así que comenzamos con 300 vamos a ver si sale ok, sería excelente a ver y una nos salió, tenemos que habernos salido esa tercera oguera para obtener lanzamientos gratis vamos a ver que nos sale por aquí ok, necesitamos una ficha de colectar que no nos quiso salir ok, por ahí tenemos 8000, nada mal, bastante, bastante bien, super buena ganancia, excelente lo que quiere decir que todavía tenemos oportunidades, donde está esa increíble, no puede ser, se nos pasó esa hoguera ok, 7000, increíble muchachos, ya tenemos más ganancias vamos excelente, vamos a ver que nos sale por aquí, necesitamos la de colectar, uy no nos quiso salir vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por aquí tal vez 600 más vamos a ver, tenemos 200, 300, 400, ok, 2000, nada mal vamos a ver si logramos sacar, ok, se llena la tercera, se llena la tercera hoguera, y nada, y tal vez se llena el de colectar, tampoco se llena hoy nos sale una gran venta y hay y hoy tenemos 3700, esto es muy excelente, no nos quiso salir o academy y ya estamos copies programas vamos a salir la ficha, 1.000 ok, por ahí estamos 1.500 tampoco está mal 2.000 excelente tenemos 300 vamos a ver 500 300 más vamos a ver, tal vez por aquí no sale, alej mejor estamos a esperas a ver, a ver ok, excelente se acaba de quedar en el tercero, era lo que quiere decir que tenemos lanzamientos gratis vamos a ver chicos antes de comenzar, dejen su like compartan, suscríbanse y también los links que van a ver en la descripción van a tener todos estos juegos para que los revisen y puedan probarlos ahora si comencemos, esperamos tener mucha suerte y comenzamos, ok tenemos 1.000 ok, tenemos 1.000 más todavía tenemos oportunidades 6 oportunidades muy bien, ahí está tenemos 9.500 excelente, excelente todavía tenemos 2 oportunidades vamos a ver uy, excelente vamos muy bien ok, yo creo que uy la vamos a seguir ahora ok, excelente ahí está tenemos chicos una ganancia increíble ahí está tenemos 11.000 más lo anterior tenemos una excelente ganancia 26.600 increíble muchachos una ganancia super super buena así que vamos a ver el último agulzamiento como siempre ok pero se quedó una ganancia increíble así que vamos a ver así que vamos a ver